No sé cómo decirle o explicarle lo que pasó Por eso le hago esta canción Para que comprenda la situación Puede ser que ría Puede ser que llore Me he cometido un error Pero le pido que me perdone Dice, mira, ya Óyeme suegra, toma asiento que vamos a hablar Su hija y yo tenemos algo que confesar Una tarde me la llevé de la escuela Hicimos el amor y te hicimos abuela Sé que estuve en mal acepto mi responsabilidad Algo pasó que no tenía que pasar A temprana edad ya me hice papá Pero a mi nene nada le va a faltar Si me apoya se te agradece La barriga crece Porque ya pasaron los dos meses Si fui hombre pa' darte pa' abajo Ahora tengo que ser más hombre pa' buscarme un trabajo Suegra, en mi cabeza no sé qué pasa Hicimos el amor cuando estábamos solo en casa En mi habitación princesita Como Dios te trajo al mundo dejaste de ser señora Hijo, no es cualquier cosa Que tú lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñes en la esquina Hijo no es cualquier cosa, tú mi hijo no es cualquier cosa Aquí estoy sin pena, dándole cara al problema El deseo de ser padre me corre por las venas Ponle mi nombre mami si sale nene O ponle tu nombre mami si sale nena Oye suegrita no te me preocupe Y rezale tres padres nuestros a la Guadalupe Pa' que nazca con salud y vida Y por detrás de que el suegro no comete un acto suicida Le parte respeto a tu familia, lo acepto Los demás que se mueran de la envidia Suegro no me alejes, no me digas vete Que tú preñaste la tuya cuando tenías 17 Así que no me jugues, no me tires piedra Que tú te la llevaste a los 15 pa' Montehiedra Viste como son las cosas Tu nena chiquita ahora se convirtió en mi esposa Hijo no es cualquier cosa, que tú lo coges, lo compras Lo vendes, lo empeñes en la esquina Hijo no es cualquier cosa Hijo no es cualquier cosa Hijo no es cualquier cosa Que tú lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñes en la esquina Hijo no es cualquier cosa Un hijo no es cualquier cosa Un hijo no es cualquier cosa, que tú lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñes en la esquina Hijo no es cualquier cosa Hijo no es cualquier cosa Hijo no es cualquier cosa, que tú lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñes en la esquina Hijo no es cualquier cosa Un hijo no es cualquier cosa Hijo no es cualquier cosa, que tú lo coges, lo compras, lo empeñe en la esquina